bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión les traigo un tutorial bastante básico pero para aquellos nuevos de esta modificación que nos permite cambiar la barra de salud magia aguante en el juego como pueden ver aquí la imagen habla más que mil palabras como pueden ver cómo cambia esto representa el nivel de los enemigos eso se puede personalizar así que eso trata este vídeo quédense esto es para Skyrim edición aniversario empecemos bien rápidamente para los nuevos aquí enseño cómo instalar modificaciones con bordes aquí enseño cómo empezar a modificar que de hecho este vídeo lo toca actualizar y algunos otros recuerden que mi lista de reproducción yo las voy actualizando aquí voy agregando lo que considero lo más importante para aquellos nuevos pero bueno en un futuro voy a hacer un par de vídeos ya por decirlo así definitivos para aquellos nuevos revisen mi lista de reproducciones obviamente aquí enseño por ejemplo cómo traducir modificaciones del inglés al español y otros video tutoriales bastante útiles ok así que vamos con lo siguiente rápidamente los requisitos como es típico de mi canal venimos aquí como pueden ver son cuatro si son nuevos en mi canal y no saben cómo instalar estas modificaciones bueno aquí lo explico en este vídeo que prácticamente todas las modificaciones que instalamos aquí son los requisitos de este otro ok además es muy importante que lo miren porque explico un detalle adicional ok este no me va a repetir porque lo explique todo ahora sí una vez que cumple con estos requisitos venimos aquí archivos y cual descarga no tiene pérdida este primero que dice edición aniversario no tiene pérdida lo instalan como cualquier modificación y como pueden ver además esta modificación tiene una traducción que es esta de aquí que es esta de aquí cual descarga no tiene pérdida el primer archivo lo descargan y lo instalan como cualquier modificación recuerden siempre apoyar a los traductores que aquí está su perfil que se los dejo en la descripción de este vídeo o en comentario fijado que como pueden ver tienen muchas traducciones una vez que instalan todas las modificaciones vamos ahora sí al videojuego para explicar unas cosas ya para terminar bien aquí estamos en el juego rápidamente como pueden ver en la barra de aguante observan lo que pasa lo ven que es ligeramente diferente además cuando se gasta el aguante y la magia ok lo ven ok todo eso se puede cambiar es así está muy parecido al juego base si esto lo ven muy lentos porque estoy grabando y aparte le puse físicas y se ve un poco este muy poco pesado para mi computadora o que venimos aquí configuración de mods venimos aquí ok sigan bien con todo el rato como pueden ver este aquí vamos por ejemplo aquí el jugador y aquí está el estilo vainilla el estilo este como es el juego base pero si vamos aquí donde dice combinado creo que es así la palabra le hago cargar ahora observen como cambio todo no hay nada pero observen ven en la parte inferior izquierda como pueden ver cambio igual ok esto es muy fácil de entender no tiene pérdida observen todo está en español experimenten este no se elijan opciones para ver cómo funciona pueden personalizar todo esto por ejemplo este quiero cambiar esto le voy a poner este siempre ustedes pueden decidir el hijo aquí dinámico lo cambio pero aquí a siempre para que ustedes vean y lo cambio siempre observen toda la barra de aguante de salud de imagen siempre está ahora bien como cambiamos los colores de esto venimos aquí rápidamente y como pueden ver aquí colores por ejemplo yo quiero cambiar el color no sé de la magia ven aquí ok nosotros podemos cambiar el color con códigos cuáles son esos códigos son estos de aquí yo puse en google colores códigos hexadecimales como pueden ver aquí por ejemplo el color negro este son seis ceros como pueden ver aquí lo estoy marcando simplemente ponen en google eso además les voy a dejar la descripción de este vídeo o en el comentario fijado no sé esta página que lo encontré al azar como pueden ver ustedes pueden seleccionar cualquier tipo de color por ejemplo aquí este y aquí está el código aquí arriba ahí está hoy por ejemplo quiero un color azul aquí está el código que tienen que escribir este de aquí o aquí pueden bajar y seleccionar cualquiera de estos rápidamente no sé este aquí está arriba lo que voy a usar de ejemplo este código que es del color negro seis ceros ok que es el color negro bien entonces quiero que la barra el color de la barra de la magia sea de color negro como pueden ver aquí le hago clic aquí ok escribimos el código del color negro que son seis ceros una dos tres cuatro cinco seis y le hago enter o intro como ustedes quieran no importa que esté mayúsculas o minúsculas las palabras de las letras pero igual funciona ok me salgo y como pueden ver en la parte inferior izquierda la barra de magia está de color negro como pueden ver y además eso blanco es el color fantasma que ustedes también lo pueden cambiar de color este auto color que ustedes deseen como pueden ver es muy fácil hacer esto afortunadamente esto está en español gracias a este traductor como pueden ver ustedes experimenten jueguen este prueba y error ya saben como pueden ver aquí pueden cambiar también todos estos parámetros ustedes prueben lo no tiene pérdida la verdad aquí pueden cambiar hasta el estilo vainilla el combina este el combinado este todo esto como pueden ver afortunadamente está en español espero que les haya gustado este vídeo les haya servido es muy básico lo sé recuerden que las configuraciones de todo esto se guardan en esta carpeta que ya lo explique en este vídeo ok muy importante que lo hayan visto ok hasta aquí este vídeo nos vemos a la próxima tenle un me gusta suscríbase activa la campana adiós y qué guapa por dios por talos dijo dios talos adiós chao